¡A lo otro! ¡Hijo de puta! ¡Encela! ¡Au, uy, uy! Ay, me estoy cansado, que me estoy viendo la serie Netflix. ¿Es una serie o es una película? Es una serie, ¿no? De las dos cosas más, ¿no? Sí. No lo he visto todavía. Netflix, ¿cierto? ¿Me parece Helena Bonham Carter? Bueno, Bonham Carter es... Se ha visto, eh... 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 Harry Potter. Es... De la... De la... De la Netflix, The Strange. ¡Elatrix! No, 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 el... Y la... Y la Netflix, Helena Bonham... Elena Bonham Carter... Te mandé Tim Burton, cuando vayas, la lleva, weón. No, no, es verdad, yo no lo he visto. Hasta el momento, no le diste. Oye, la que sale en el barbero de Swinit. Tim Burton tiene su correspondiente musa y su estro, weón. Su musa es esa vieja, weón. Y su estro es Johnny Depp, weón. El barbero de Swinit. Claro, marica. Y dónde me deja... Me coge el chico manos de tijera, ¿cómo era que llamaba en inglés esa? El nombre original de la película. Edward Scissorhands. ¿Sí, así? Edward Scissorhands. Para mí esa es la primera película donde me dan cuenta que Johnny es un raro y pepudo que está en sus papeles. ¿Es un raro que qué? ¿Es un raro y pepudo que es apenas para sus papeles? Perfecto para sus papeles, weón. Ah, ok, ok, ok. Yo sí te demanamos que yo entré en toda la saga de Piratas del Caribe. Ah, no, se manda un monstruo, weón. Sí, muy buena. Sí, muy buena. Claro que nada, como la primer trilogía, la del Perla Negra, weón. No es que weón, weón. Ya las otras, la verdad, a mí no es que me gusten mucho, parte, pero pues... No, pero la trama, que es generalmente. Sí, en total, el man cuadra las películas, weón. Sí, en total, el man cuadra las películas, weón. Así, sí. ¿Cómo es primo para liberar el Kraken? No, man, child. ¿Cómo es que? ¿Te acuerdas? ¿Cómo era que lo recitábamos? De verdad, te digo. Vení, me acuerdo. Esto es como un servidor, donde sí se puede jugar. No, 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 no. Oye, ya subiste el coso para ver al gameplay de interior. Sí, señor. Oye, ¿sabes qué tienes que ponerle, marita? Cuando hagas el título, ponle la jornada, el día, sí. Sí, correcto. ¿Por qué? Y en la descripción de ti, me encantaba, estoy así. Cuando tiene ciudadano, para tener Nueva York, hay una ocasión, pero no tiene que ponerle. No, me queda un partido. Y coloqué el próximo partido también. O sea, como abajo un indicador del próximo partido, ya cuando se vaya a acabar, como un recordatorio. Y Slingshot, coloqué el marcador, papi. Ah, es que sabes por qué no te crees. Es el manca. Chau, chau. A que caen, por favor Gracias Me rompí, me rompí ¿Dónde cayeron, locas? No, marita, yo caí arriba No sé por qué caes arriba Porque se cae arriba Ah, no importa No, 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 no está ahí el picoso, pero Sí, ya lo pido No, mira que Dijo Wiesel Diablor y lo hice hace 17 horas ¿Dónde estás bien? David Osorio, en tu página, voy a videos Wiesel Diablor Esa puerta está abierta, cuñado, cuñado Esa puerta de la izquierda no la abrí yo Ah, bueno, espera a ver si es que esto tiene Espérame, mira ¿Vamos para arriba o qué? Le babo Bótalo a ver No, y esa puerta no, la otra aquí La que te dije no la abrí yo, entonces no sé qué Echali se metió de traijara de arriba No, por favor caer abajo, papi Oye, es que hay una oficina Aquí no coge mucha plata, mire, tengo 11.600 Bueno, preparé para comprarme Sí, sí, sí Papi, llevo 50.000 si lo tengo que comprar 10 veces Tengo dos repetidos Casi me muero Bueno, es que estoy Puede ser, es que como no tiene el día, Juan Es lo que yo te decía Sí, correcto No, precisamente hoy le puse día 3 Buena, cuñado Buena, buena, primo Aquí está el maletín de mi Charlie Aquí yo creo que tiene armas, papi Ahora sí Subieron Obvio, papi Ya, sí, ya limpiamos Matamos a los 3 Esto tiene que ser así estratégico Ah, ahora es estratégico Marica, subimos los dos juntos O sea, sí o no, cuñado Antes era romperse Ahora no es romperse No me sentí solo, weón Me sentí acompañado con el cuñado ahí, weón Marica, me fui a mi compañera Marica, el partido de Belcano Y fue muy chistoso, weón Lo tenía sudando Renzi, weón ¿Pues a sudar Renzi? Marica, Renzi le meten 9, 9-1, weón Y el siguiente partido era contra Belcan, weón Y le iba ganando Me iba ganando la loca esa Está apenas cargando Marica, todos disociando Uy, Belcan debe estar que se caga Renzi lo puso a pagar Acá ya lutearon Está en proceso de Láser verde, ¿vió un láser verde? Procesándose ¿Viste el láser verde? Creo que Sí, 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 sí Pero en Twitch ya está ¿Dónde? Marica, no ¿Dónde, güey? ¿Dónde, cuñado? Acá, no, entonces me confundí, papá Yo, el láser mío rojito, weón Sí, sí, el suyo rojo Abajo, 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 abajo ¿Acá? ¿Go? Espera, espera, espera Mariusa primero Listo, ya Si quieres Uno En el edificio al lado Uno Dos, tres Los huevos Apenas están subiendo Y mire, procesando el 8% Gaseo, Gaseo, Gaseo Qué buena Si ve, si ve que se puede, primo ¿Por qué? Sayeron conmigo Como ese Ahí está Sí, apenas está El 8% Procesando Es que es un clásico Tiraron un UAB, ¿no? En la play que tiraron un UAB Pero ese man ¿Cómo salió tan rápido? Pregunto Yo lo vi Abajo Y al segundo Ya había alguien arriba Así que Bueno, todavía va a haber otro Ahí Sí, sí, sí Hay otro Hay otro Uy, marica Me disparó Ah, sí, sí, sí De acá Pero ¿Puedes marcar? Me pegó un tiro Un franco ¿Está marcada o, marica? 75 metros Se tiró, se tiró Sin plagas, sin plagas Uy, 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 uy Lo veo, lo veo, lo veo Ah, se me abrió el mapa Adiós Juego de mierda Subió, 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 subió Está arriba, está arriba Trae otro, trae otro Son dos, son dos, son dos Son dos, son dos En la play En la antena 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 Uy, pegan duro Tienen No, eso no es gas, eso es humo, huevón Es diferente Bueno Leumie, leumie Diga, no le gasien Tengo otro a la izquierda Tengo otro a la izquierda ¡Oh, tío! No veo al otro No veo al otro Llómate uno Llómate uno ¡Ahí está, marica! Sí, va a que marica Marica, tengo que arreglar la pena Está brincando mucho a distancia Se debe quedar uno Se voló uno Sí, está bien Es buena para Debe quedar uno, ¿no? ¿Cuántos mataron ahí? A los tres, ¿sí? Eran dos Y el que matamos Arriba tres No, 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 no Este era un cuarto Este Este que está aquí ¿Cuatro? Sí, ese era el cuarto O sea, aquí en la antena Habíamos Están jugando tríos Yo maté dos ahí Yo maté dos ahí, sí Y no, yo hubo uno que vi Que corrió hacia acá Vamos Pero por acá, por abajo Penso yo, no sé Hubo una explosión ahí Uy, marica Uy, con la reja Ya lo veo Oye, va al fondo Ok Mmm, bonito A ver, está en el tío Ah, tío Después de esta la sacan un momentico, muchachos Cuando termine el doy Yo puedo agarrar la pena El cañón está bueno Pero muy de cerca Pero ya me alejé un poquito Y la verdad Hay que hablar No, 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 no No, no, no La calmox Mira, Peca Ahí me está pegando a oro Sí Ok Vamos a una tienda ¿Dónde fue Primo? No sé que salió, de hecho no sé por qué yo ni quiera tenía gas Esa es la más cerca, vamos para esta Ah, esa es la que está en la glorieta, weón Esa es caliente, pero vamos Sí, esa es maluquilla, sí, sí Pero bueno, vamos En la de la derecha revivieron, ahí veo la bengala En la de la derecha revivieron, ahí veo la bengala Armita, armita, armita Gente a la derecha loca, gente a la derecha, gente a la derecha en la estación No lo compre todavía, no sé Ya lo veo, ya lo veo Son dos, son dos, veo dos Ya saben que estamos aquí, ya saben que estamos aquí Remátelo, remátelo, remátelo Se metió, se metió, se metió Ya, muerto, muerto, muerto Muerto, 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 muerto El otro está adentro, el otro está adentro ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde, dónde papi? No me llevas, no me llevas, no me llevas conmigo Vale Cobre, 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 cobre Sí, sí, sí El man lo hable a alguien Bravo Uy, gonorrea, franco, 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 coordenada Coordenada entre 15 y norte 15, 15, 15, más o menos 15 En esa casa que tiene un bordecito azul Uy, 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 mira, 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 mira Mira, 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 mira ¿Quién está el norte? Es una casa que tiene un cosito azul ¿Lo ves? Ahí me va a disparar Echenle gafas, pues Echenle gafas Pero está en un segundo piso, el techo Ya lo veo, lo veo, está en la columna del primer río Ya lo veo, lo veo, está en la columna del primer río Está roto, está roto, está roto No, no tengo balas, no tengo balas, no tengo balas No tengo balas, no tengo balas ¡Estamos locas! Todo está con usted Sí, Bel, quita conmigo Uy, me dio ¿Qué pasó, Charly? No entiendo ¿Te quedaste sin balas? Hay uno abajo y dos arriba ¡No! ¡No! Está arriba, está arriba, está arriba sin flaca El sniper está arriba sin flaca Uy, pues, puta mierda Le tiré, le tiré, le tiré, le tiré Le tiré, le tiré, le tiré Ya bajó, 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 bajó ¿Estaba por aquí? Sí ¡Te estoy flackeando! No se tiró, no se tiró, no se tiró ¡Ay, marica! ¡Ay, me llegó, marica! Me llegó aquí Nada, me llegó Demasiativo Demasiativo Cuñado tiene uno ahí Demasiado lagueado el servidor El man, ya está en la gasolina ¡Chula vieja! ¡Chula vieja! ¡Chula vieja! ¡Chula vieja! ¡Traaaaai! ¡ Hey, t salon! Tú es pribl Vea, allí está allíаб guidance Míralo, desde arriba ¡Ladín! ¡Ay, marica! ¿Están los dos ahí? No No Blaquete Ahí está el Subir, primo Se la pene, weón Estamos cuñao No, marica, si subo, me lo que subí Es que la escalera estaba peligrosa Cuñao, acabo ya, acabo ya, acabo ya Ahí está Vamos cuñao, a disparar, a disparar, el man va a salir disparando Vamos a tener placa esta loca Lo duro Back this side me Up colta Lo duro Back this side we Back this side we ... Gracias. 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 Hijo, muévete. Pa'joder, esva el c***er no p***. ¿Veisения no p*** Gracias. Gracias. mi primita severa loca no, no se ve que ese hermano se va a apuntar que toca de caer yo creo que es que la apoyo la apoyo y tras de todo no hay como apunta una vez su cuñado, con el láser tiene que tirar hasta el piso, creo ¿sí? ¿en el piso si apunta con la mira? como la de como la de con la de 2001 yep no muchachos, pero se le van a matar no estamos en modo fifa la van a lanzar ¿la van a lanzar? ¿iba a configurar el arma? ay marisco, si, gracias por recordarme severa loca no, está más atento el tank ¿tienes que tienen ahí publicado una configuración de de Fenec? ¿lo dices? pero tan difícil no es, ¿eh? no, no es difícil, pero es que le puse un que está ahí probando cañones y le puse uno que si mira, es fácil tengo la Marcos la Taz-Taz mira voy a ponerle el Tag Ninja mejor cañón para que no te bailotee Tag Ninja, listo ¿sí, Tag Ninja? la Force Tag Ninja Force Tag Ninja, listo para bajarle el tiempo de apuntado porque yo sé que vas a apuntar eh, dura de goma Fenec ¿cuál, cuál, cuál, cuál tiempo? empuñadura de goma Fenec eh, ¿de goma? ok sí por ejemplo, en el juego le puse un laser y el arcoflet Charping 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 90 voy así a ver, vamos a probarla así yo le voy a meter la empuñadura a TV Rekker no, le puse el ah, ok ¿la empuñadura cuál? TV Rekker ¿cuál es la primera? ¿segunda o tercera? no, marica, eso es la como la de si empuñadura yo creo que estás viendo es el acople o sea, pero se llama empuñadura no, debes estar puñadura debes estar viendo es el delantero es el acople pero se llama empuñadura TV Rekker ¿está esa o? uy, no, no la tengo bloqueada ya la vi, sí backdraft delantera empuñadura delantera X9 empuñadura la agency ah, sí, la TV Rekker sí la tengo a ver, pongámosle la TV Rekker pues láncela y te hace falta uno que puede ser el bueno, yo con la no, ya la tengo láncela, láncela por mí láncela, láncela 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 por mí láncela 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 Lo he quedado pagando, eh? i don't know what you want from me you're so careless in my company oh hello acá hay harta gente y y y y y y No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No para ahí Marica esa... Es cara que pega duro Se acaba el torneo y se acaba el mundial ¿Como lo vi es? Creo... o bueno quien sabe Así que no me pensé que mira la cáncer la unicornita no vamos a... No puedo Buah Pa' abajo Primo en la entrada a la izquierda siempre hay dos armas Sí, yo entré ahí cogido No, aquí, aquí Ahí Sí, correcto Sí, sí, sí Yo les metí un cohetazo a todos y pensé que los iba a matar yo Sí, sí señor Buena la tinta de ranza aquí Sí, marica Sí, marica Sí, marica Sí, marica Pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba, también arriba en el alto alto se tiraron ya al menos ¿con dónde vamos? arriba, acá subí, subí ¿qué hace? hay seis personas yo digo que está complicado pero ya, ya al cuñado subí hay que apoyarlo ¿y cómo quedaste contra el cuñado? 4-0 fue, 3-0 3-0 ¿lo atendió el cuñado? no, él me atendió si mañana puedo cuadrar los partidos juego mañana que no yo la vi, yo la vi bueno, bueno, bueno que con esto me metí cuñado, quieto calla encima, güey está por la derecha, está por la derecha, cuñado ¿qué fue de puta que me mató con esa mierda? está uno está arriba, está arriba voy por las escaleras, lo escucho otro viene bajando va subiendo, va subiendo, va subiendo va subiendo va subiendo pero acá está la loca eso ve el canar arriba, eso yo le voy a llegar ahí arriba oye, unas minas en el otro edificio se los comieron no, pero aquí no ha subido nadie me han bajado entonces se los bajó, iban a bajar te comí unas minas te comí unas minas en el otro edificio el mani iban a bajando entonces yo aquí deje una mina y allá deje otro sensor, sensor, escucha sensor se fui yo, se fui yo ay, está detrás ay, me levanto con un roquetazo va a salir, va a salir, va a salir va a salir ¿de dónde? de ahí, marica también este rancho disparándole a Wessing, weón a Wessing, pero es que le dije, escucha sensor es que yo lo llamé yo el ascensor, yo lo llamé me comí una puta mina, weón me hicimos un 8 aquí, weón reviva, marica bueno, reviva, primo ahí, mira, hay un chaleco ya tengo yo también, ya tengo esa pena, el que tengo es la de es la de, ¿qué? es la de hay otro, hay otro escucha, escucha abajo hay nosotros abajo hay nosotros me mataron ¿se tiró? allá cayó otro, voy por él dime se va a rematar, púbreme ahhh muerto ese toque, 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 toque estoy viendo ¿dónde, dónde, dónde? a ver si me ayudas a hacer los treks ¿cómo ha quedado? ¿cómo ha quedado? cayendo, cayendo, otro marica ahí está todos por hacer 3, marica yo no lo veo, bro ya lo vi, lo vi, lo vi todo se lleva el caño oye, escucha otro disparo, bro no, ese es el primo, ese es el primo ah, hasta acá hay uno por el, acá por el, por el estoy diciendo que aquí hay uno, marica y hay más gente acá arriba cayó uno, arriba cayó uno arriba cayó uno, arriba cayó uno al del helicóptero le cogía el señal, weón se tiró uno, velo, velo para allá, para el otro lado ay, me lo voy a tirar, me lo tiro activa, activa, activa activa, activa muerto este otra vez ¿dónde está David? ¿ya? ¿está muerto? perdón, falta el del chopper perdón, falta el del chopper cayendo uno, cayendo otro velo ahí se los marqué ahí se los marqué pa' adentro, pa' adentro pa' adentro, pa' adentro el del chopper se tiró ¿me necesitas ayuda con el qué? esta, esta super difícil porque le pusieron matchmaking yo estoy enredado con España llevo días y no he ganado uno, weón no he ganado esta semana le faltan dos España y que debía ser fáciles le falta España y Alemania está en el año ese es porque los paquetes aguantan el cambio ya ¿viaria? ya ya ese man ya ya no tienes que tocar tu medio ya ese es en-game que a mí 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 que gana en el segundo que a mí esa es como a mí Argentina con la germa abajo Yo creo que al estadounidense lo veo aquí en la compo No, cuando nos vayamos de mañana te voy a hacer unas vueltas con la mancha Ah, sí, sí, yo creo que estás durando así Ah, ya te subo, no era por pan interrumpirlo No, 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 en plena pelea Ya te subo, si yo llamo a mí mismo Ah, bueno, si se adorme, sí Sí, 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 yo llamo a mí Ah, mate uno, marica Vale, gracias Se tiró, se tiró, se tiró Espera que no tengo placas, no tengo placas Ah, ¿dónde? Ah, ya viene por detrás mío, y hay uno arriba ¿Llegó? Llevenlo, salvé Son dos, son dos, están tocados Vamos, ayúdame, amigo Ayúdame, ayúdame, es tuyo Dale bala, dale bala Falta uno, falta uno Ya, espérame, me plaqueo, me plaqueo, me plaqueo El otro se tiró, creo que el amigo se tiró Vale, matarlo Salió, salió, salió No, marica ¡Guala, Andrés! Se alcancé a revivir a la cuñado, sí Yo no revivo Oh, fuck ¿Revible, está revible? Dale, 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 dale ¡Ater, dale, Ater! Sí, yo creo que tienes que matar primero al man Tienes que matar primero al man Yo me voy a meter el ataque, yo me voy a meter el ataque El man se lo tomó abajo Yo me voy a meter el ataque Dale, me estoy viendo a Charlie Cubre el punto de compra para que no compre Cubre, cubre Cubre el punto de compra, cúbrelo ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cobre, cubre? ¿Cobre, cubre? Me va a meter ya, me va a meter ya ¿De dónde? ¿De dónde? Allá en Marquette, ¿dónde está la marcada, papi? La flechita Ya lo encontré, ya lo encontré Era Charlie, Charlie, ganta Mira, tiré un racimo y me fui, corría Es por cuñado Cuarto Escena Cuarto Oh, mira, Wesson Pero todavía están vivos esas maricas, bro ¿Quién compró? Yo, yo compré Primo, le revivieron acá, le revivieron en la otra tienda Maravilloso día para disfrutar del mejor fútbol y con ustedes se hace perfecta la jornada Bienvenidos sean a un partido que nos llama mucho la atención el clima Nos está recibiendo con toda su calidad Los saludamos, aquí les habla, Fernando Falomón y Mario Alberto Quimpes Analizando cada una de las jugadas Estos dos equipos se enfrentan en un partido electrizante Hoy tendremos a los villains Señores a todos aquellos que nos gusta el fútbol Somos muchos Nos encanta ver esta clase de partido Uy, que mal pase, dios Va para aquí, Ubal Hay que irnos de aquí Ahí va Lautaro Lautaro con una chance clara Va a comprar mi arma No estamos ya, mal pase Se nota el nivel Ay, no, 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 déjeme ir a Fenex Primero mega plata 500 Le pega a la plata Tengo ya la plata Se acaba de abrir el marcador El reloj que se reactiva, el líder es el conjunto de villains Ya vi el man, ya vi el man Marca Lo va por el agua directo fácil sin complicaciones pierde la pelota en el área ahí tiene la pelota atadita puede ser una buena voy para allá y la otro queda neutralizada ante una muy buena defensa si revisen creo que tenía plaquitas que posición tomamos, hacia donde vamos yo voy a botar cajas de munición porque casi no tengo venga tírala acá vayala tírala aquí Lautaro Martínez Lautaro con una chance clara Mendibra pelota al poste que pedazo de ocasión que ha quedado en nada porque hay orzai se les escapó la pelota otro otro aplausos para el keeper tremendo lo que ha hecho el arquero cariscos sterling el que está a la izquierda ahí va avanzando con la pelota ha llegado a cortar pie en el pelo está en esa casa, segundo piso avance en carrera con la pelota controlada el que está en esa casa, ya está en primer piso salió gran barrita para sacarle la boche al rival no lo veo van los dos, van los dos otro derecha quien se piso al frente ahí la lleva Neymar derecha muchacho derecha subiendo otro Neymar fue buena defensa aplausos ya lo vi, lo vi, lo vi por la teventa al córdero al área es fácil la pelota tras ese camisazo pero un peluchito le tiraron ojo con el de la izquierda primo, eso es tuyo se me tiró la casa le tiré una vaina para que no se pueda ir de ahí Kohler no sé si ya lo han corrió yo creo que ya corrió que bien que se ha quedado con el balón escuchó todo escuchó todo ocasion de un empate gol no Marica, el de la izquierda aquí por el de la izquierda entero aquí hay entre aquí hay entre aquí hay entre aquí hay entre ¿cómo se habló? ¿cómo se habló? se llegó la ley y la pizarra por ahora uno a uno que la otra dice no polo que la otra dice no polo que la otra dice no polo Vilas que regala la pelota mirenlo, mirenlo, mirenlo UAB papi, papi no sé si ustedes le rompiste es suya la pelota les llega Iconé ahora están muy lejos Marica no Marica mira dónde están weón iban a comprar están aún en la tienda aún en la tienda aún en la tienda bueno, bueno pero bueno Neymar ¿cómo lo hacemos? va uno por la derecha creo que ya lo están viendo este es para nadie le va a dar si no aparece era gol ahí te va a aparecer te va a aparecer te va a aparecer en el frente les llega Iconé aturdido atentos con esto que puede venir gol este era buen era un buen pase cobraron Orzai está arriba está arriba está arriba está arriba uy Marica no lo vi le pegué la termita le pegué la termita no, no le pegué la termita no este man ¿cómo sale? maricas no 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 esterling me cedaron marica de todo lado no 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 llegó llegó otro equipo marica a ver qué destino tiene este ataque era pelota de Forlán se fue lejos le pegó espantoso al balón lo vio lo viste arriba derecho hace el compañero ya lo acompañaron Kohler se le ha hecho fácil cortar el juego ahí a la cabeza donde no le pegue se lo mata hacen un gran trabajo para sumarse todos atacando pero el gran trabajo defensivo corta todo el ataque terminará esto bien para los villains Franquesie bien bloqueado eso hay espacio suficiente para pensar Modric no no para de tocar la pelota este equipo así se quieren acercar al área es increíble como esta contra ha quedado en absolutamente nada me gané por 300 de años pero me he hecho la última buscando salida desde su terreno y bajo presión no 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 por la última Alberto me vas a dejar aquí metido es por ahí más allá una semana una semana esperando al primo para que lo deje metido güey si Lautaro Martínez el lujo defensivo ahí mañana mañana le damos güey temprano bueno entonces ese es el que se lo hago a esa hora pero cuando vaya cuando se vaya a limpiar el jurito en la mañana me avisa yo me levanto que bien se demarca no oye mejor le hago la mala y lo dejo dormido ahí va el centro corto pero termina de manera segura en las manos del arquero le están sumando un minuto al partido señoras y señores se ha terminado la primera parte tan chistoso marica no había escuchado la de Messi ese primo si es una loca llegó y estaba ahí mirando y dijo que viva eso de América algo así güey que dijo bueno nos vemos chao chao arrancamos todo igual es de nuevo en la segunda parte Neymar que intenta hacerse espacio ahí la tiene Fornán intercepte corta el ataque acá puede venir un contragolpe van a dejar al arquero mano a mano desguarnecido hay que bajar que buena chance tiene para ir a ganar gron tapado se aleja el peligro esta puede ser buena ojito es Neymar quien la lleva recuperó muy bien la peluja y mira donde Lautaro Martínez vaya espectáculo de toque que está dando este equipo tiene una gran oportunidad ¿lo aprovecha o no? ¡Vaile pica! ¡Gol! ¡Vaya manera de recuperarse! otra vez están arriba en el marcador bueno y vemos la jugada repetida fíjate que acá tenés un ataque espectacular porque la presión viene arriba hace que el equipo contrario se equivoque esa recuperación fue pronta y le quedó el espacio suficiente como para agarrar mal parado a la defensa ha hecho muy bien la referee prosigue el juego si yo creo que hay que darle un poquito más de velocidad al juego y la referee está para eso Luka Modric Forlan casi estaba el empate matador y de sorpresa le pegó de larga distancia y pasó muy cerquita del arco casi logra el empate decide lanzarse Raheem Sterling a ver si alguien está acompañando Jocan Silo la lleva parece muy buena oportunidad en el tiro libre gol un verdadero golazo el resultado de quedarse después de los entrenamientos dale que dale que dale patiendo la pelota este es un partido para guardar en el recuerdo y un gol majestuoso Tureyaya Dest lo tiene a ver que destino tiene este ataque ahí viene lo hace adelantado llegan a sacarle la pelota pero sigue perdida le pega y lo gana viene en el fondo muy seguro Luka Modric que buena pelota lleva fuego ha enviado una buena pelota pero ojo ahí fuera de juego a este no lo paran hasta que llegue a abrazarse el gol va para Hewitt Lautaro con una chance clara ahí está el segundo del partido redondeando una panzada épica de gol este gol es una maravilla después de haber dejado al defensor patas para arriba como se dice es un monstruo y este gol le está dando seguramente más drama este partido le parece que era para levantar la bandera uno se la pasa el otro el otro se la pasa aquel y aquel se la pasa uno así están jugando nada más este lo hace lo tiene que hacer impresionante lo de Mendy rechazando van a modificar las piezas en la cancha pelota que va la área con ganas y ahora lo que se viene es un saque de arco quedan 15 minutos en este partido esto es lateral ahí cuenta con apoyo pero queda neutralizado ante una muy buena defensa Furlan Lucas Paqueta mira como lo dejó parado esa llega a las manos del arquero Tureyaya mi pregunta es si el otro equipo no se estará mareando de tanto que le pasean el balón gol bueno la verdad que esto es todo un mérito del que patea fíjate donde la pone entre el palo y arquero justo en ese espacio que quedaba libre esto está 4 a 2 y les aseguro que veremos más Sterling han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo ya van 38 minutos de la segunda parte ole y pase adelante cera gol ahí le pega gol 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 testigos somos de una soberbia demostración de fútbol tres goles de diferencia y esto está totalmente liquidado y acá volvemos a la repetición del ataque ya contra el defensor pobrecito la verdad que hay que tener sangre fría porque la verdad que tuvieron una paciencia espectacular para romper ese aparato defensivo y conseguir el gol sorprendente que ante semejante repaso hayan dejado que el partido llegue a su final me sorprende de verdad Modric se quedó sin la pelota Modric acá puede venir un contragolpe siguen con la posesión de la pelota es por ahí lo pitó y es penal es penal que pena por este jugador la verdad con su equipo y la verdad que como equipo están funcionando bien pero individualmente dejan mucho que decían es penal Mario pero no veo porque la jueza no saca tarjeta que el penal fue clarísimo no lo vamos a negar pero a mí me parece muy bien que la referí no haya sacado la tarjeta guarda con la chance que tienen ahora y convierte el penal señores en la repetición de este penal vemos que acá este ni siquiera pestañeó le pegó con alma y vida le pegó con toda la confianza del mundo y la clavó allá arriba en el ángulo imposible de parar con esto la pizarra se pone seis goles a dos estupenda la acción para quedarse con el balón se ha terminado el partido es todo por hoy buena actuación de este equipo local bueno la verdad que el desempeño de este equipo hoy ha sido espectacular no solamente que controlaron la pelota sino que en el canal de esta en el canal de esta la vez por acá puñado este es coño un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Muy bien la cancha. ¡Vamos por aquí, Uwelle! ¡Suscríbete al canal! 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 Pelota que va a dar ya con ganas Muy mal en el despeje, ojo Sencilla la pelota para mañana Hoy es una de esas citas en las que como siempre esperemos Messi cumpla ¿Qué más se puede decir sobre Messi? Es como los coches modernos De 0 a 100 en menos que cante un gallo Aparte, la pelotita bien pegada al pie ¡Se pueden poner al frente! ¡Formidable el bloqueo! ¡Mira la bolilla! Termina el peligro con la intervención del guardameta Es así como llegamos a otro tiro de esquina El córner que llega al área Esta aún puede terminar en gol ¡Atentos! Gran barrida para sacarle la bolcha al rival Ojo que esta tiene potencial Se viene la contra Ahí está Kraf Hakimi Si lo clavan lo ganan ¡Gol! Y ahí está, lo tenemos, el primer gol del partido Ya veremos cómo se desenvuelven los equipos ahora ¡Qué manera de colocar la pelota, Marito! Ahí arriba la puso Donde nadie la pudo alcanzar El esfuerzo del arquero No sirvió para nada A su balístico, semiprofesional No, va de serio Entretenido hasta ahora 1 a 0 estamos Tres partidos No, no aprendió Se metió bien entre la línea del pase Agraf ¿Y qué equipo está jugando? ¡Tiene muy bien el avance! Pero, ¿por qué? ¡Acá lo consigue! ¿Y qué formación está jugando? ¡Ahí está para pegarle! ¡Aplausos para el keeper! ¡Tremendo lo que ha hecho el arquero! ¡No, pero es que no me he visto nada! ¡Qué bien le pegó, Marito! Si esa pelota hubiese entrado La golea hubiera sido espectacular Mañana, mañana dentro Todos los días De 7 a 7 me ha tocado Rafael Leao Guaynaldon con la pelota Messi tiene espacio para el lateral Un equipo ahí que no... ¡Riveré! Chambito el arquero lo dice así Salvador arquero Anuncian que hay tiros de esquina para Bulldogs Ha llegado fácil el balón a mañana ¡Buen robo de balón! Y las pelotas que de ahí no pasan ¿Por qué me salió? No, no sé Ahí está el triste Hacer un... ¡Este es de allá! De Bruno Fernández O al centro ese al segundo palo Ya no hay nada acá No pasa nada A otra cosa Peignaldon ¿Qué? Intercepta bien Kohler Tienes que pegarle con el Leao Atento a que puede venir una transición rápida Afuera con el Leao ¡Mai de espectáculo de toque que está dando este equipo! ¡Es increíble cómo esta contra ha quedado en absolutamente nada! En el centro por arriba Ahora tienen la posesión Está solo, está solo frente al arco ¡Gol! ¿En qué momento? Bueno, la verdad, Fernando Lo que me tengo que preguntar ¿Dónde estaba la defensa? Porque este gol vino a raíz De que se escaparon No encontraron a nadie por medio Solamente quien defendía el arco Así que el dos contra uno Estaba clarito Que tenía que terminar el gol Primero perdida la pelota Y como se dice En un partido tan parejo como este Fernando Un error Puede marcar la diferencia Y se rompe el empate Y parece que viene otra oportunidad Excelente el bloqueo Le han prohibido pasar nomás Le llega Icone Acá tiene el gol Un balón que no se le complica a Donnarumma Ahí tenía que frenar Y el que tenía corriendo Se paraba Ahí se le ve tocado Quizás tendría que pedir el cambio Atento que ahí nomás cae la pelota Bueno es indudable que la intención era otra Mario Que terminaron así Y le pegó tan mal Tan mal Que parece que le tiró un peluchito Serginio Dest Este es un buen pase Ese buen cintro Que lo lleven a comer un heladito De premio por este corte El cartelito que nos dice Que le suman dos minutos al partido Eso se va afuera Pero tendremos tiro de Kira Bueno es verdad que no han ido bien las cosas Pero este es el momento Y el público lo sabe Lleva el córner al centro de la área La Sevilla rechazando el córner Con este silbato Nos vamos con ellos al descanso Oportuno en la recuperación de la pelota Ahí se viene ya la segunda parte del partido Y nos ponemos las pilas ¿La misma formación? ¿No? ¿La jugada con la misma formación que está ahogando ahora o no? No ¿Por qué no? Lautaro Martínez Ahí está Ahí lo tiene Ahí está Se puede armar Qué partido está jugando Dos goles ya Bueno la verdad que viendo la repetición Estuvo muy bien el jugador definido Pero me parece que el arquero No estuvo atento a esa pelota Que fue al palo que él defendía Así está la cosa señoras y señores Dos a uno Lautaro Martínez Y como pasa Ahí va y buscamos ver la pelota Pero ha sido verdaderamente magistral la recuperación de la pelota ¿Qué más? 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 Cosens Hay espacio suficiente para avanzar Recibe Kiebel Calentamos la garganta Empezamos a gritar A ver qué pasa Una muy buena tapada del arquero Bueno le ha llegado el momento De entrar a la cancha Y cambiar el partido Sin problema para controlar ese disparo Ahí se lleva la bocha tranquilo Ha rechazado muy mal Aún hay peligro Lo recibe Kiebel A mí no me quedan dudas Que algo no anda bien Con este jugador Big Naldun Tiene chance Con esto De generar peligro Puede ser buena Ahí está Messi Kiebel Acá estoy yo Dijo el arquero El técnico busca cambiar Para mejorar la situación Es impresionante esto No sé si poder empatar Pero el público Alienta Ahí va a meter el corner Horrible Despeje La jugada continúa Giorgino Giorgino Vignaldun Lautaro Martínez Lautaro Martínez Lautaro con una chance clara Donnarumma que se impone Intercepta bien Kohler La jugada continúa Por ahí De ventaja Kiebel Borbe Intercepción del juego La pelota que se escapa Por el costado Isaac de manos Se le ha hecho fácil Cortar el juego Esa pelota Va cargada De mucho gol Atentos Y de Toshinacata Vignaldun Brillante el arquero Atentos Que momento De realizar un cambio Tiro de esquina Justo al corazón Del área Bueno Manetti Un cabezazo Que le llegó Como un peluche El arquero Y la verdad Que resolvió Como los mejores Ni se le movió Un pelo Que salió Que salió Wignaldun Ahí nomás No pasa la pelota Lo tiene el equipo Y no sabe ni cómo Va para Kiebel Y miralo Y miralo Goal 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 Y así lo festeja Porque saben lo importante Que es tener toda ventaja De este rival Y acá tenemos Y acá tenemos otra repetición De esta lucha Mano a mano Con el defensor No se le puede echar la culpa A nadie De este golazo Porque el que patea Elige el primer palo Ante la sorpresa De todo Y la clavó Que le vamos a hacer Hemos visto ya Cuatro goles Ahí la pizarra Tres a uno Limpia entrada Gran elegancia Ahí va avanzando Con la pelota Y ahí se viene Tira una chance Finalmente se ha terminado El peligro Cuando la jugada prometía Ya vamos por los 37 Del segundo tiempo Ture que logra interceptar Va para aquí igual Finalmente recibe Jocan Silva la lleva Va directo a manos del arquero Cossens Hay espacio suficiente Para avanzar Va cruzando la pelota Que bien le pegó Marita Si esa pelota hubiese entrado La volea hubiera sido Espectacular Tenemos cambio Ahora en el campo Solo queda un minuto Kewel Villans Que regala la pelota Harry Kewel Kivich Ahí está La pelota es suya Se termina el partido Victoria de la visita Hasta acá llegamos Dijo la referí Qué partidazo Qué movilito Fernando Estaban como agarrotados Los muchachos Cuando llegó el segundo gol Es el que marcaba La diferencia Y ahí Les volvió el alma El cuerpo Oportuno en la recuperación De la pelota Cono Cono Coloque el otro en normal 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 Bueno Mario son 50 partidos los que lleva jugados para este equipo No está nada mal Y pensé que la posibilidad que le dieron fueron mínimas Y sin embargo se fue adaptando al equipo Y ahí tenemos los 50 Ahí se viene este avance con grandes posibilidades Maravilloso lo que ha hecho el defensor Esa toque, muevan la pelota, que lindo que se ve desde acá arriba Acá con este lo ganan, que lo ganan, que lo ganan, que el orgigante el balón sigue Parece que se terminó todo ahí Forlán, juega Luis Díaz Bien salvador, bien salvador, bien salvador, bien salvado el balón Lo van a hacer Lo van a hacer en corto A ver, volvemos al corner Mueve la pelota, ahí va Messi por el lateral Román Insiste el hinchado que le pigue Gol Todo momento es bueno para abrir el marcador Pero este lo merecen Se lo merecían porque lo estaban buscando Trabajaron para ello Y hay que felicitarlo Yo creo que el asquero podía haber hecho mucho más en esta jugada Estaba muy cerquita del palo donde estaba él La pelota entra Pero bueno, vamos a darle mérito también al jugador Entretenido hasta ahora, 1 a 0 estamos ¡Vamos! Juega Luis Díaz Román Uy, miren lo cerca que pasó esa pelota Gary Medel Avance interesante y con potencial para los Villas Se puede venir el empate Ahí está, ¡Gol! Y mirá vos, no más Ahí cerca de haber recibido el gol Vienen y lo empatan otra vez Señores, vamos a repasar este balón Metido en profundidad Y que genera el peligro Estaba tan cerca del arco Que esto ayudó bastante A que el jugador Hice el gol Recibe compañía Con este romper el empate Se viene Estupenda la acción para quedarse con el balón Lionel Andrés Messi Lautaro Martínez Por intercepción del juego Darwin Núñez Ahí está Messi Ahí está Messi Qué manera de regalar la pelota Serginio Dest A ver Gary Medel Des por ahí Gran chance Muy buena atacada Esto va a gol Una ocasión desperdiciada Aprovechada Fácil por el arquero Que se queda tranquilo con el balón Lautaro Martínez Defiende bien para recuperarla Rodrigo de Paul Bien ahí para quedarse de nuevo Con la pelota Y en su propio sector Se viene proyectando ataque Por la banda Villans Si lo clavan lo ganan Salvador a manos del arquero Este puede ser un tiro de esquina Que ilusiona a algunos Pensar que pueden lograr la ventaja Gran volea Si lo clavaba en la tapa de diario Hacer podía hacer más Vendrá otra oportunidad No lo sabemos La verdad que estamos viendo Un partido muy parejo Fernando No se sacan ventaja Y queda mucho por delante Luis Díaz Al piso Y la pelota afuera Saque de banda Sigue No abandone el ataque Román Y ahí están colocando La pelotita Para cobrar el córner Yo no sé si lo van a conseguir Pero si fuera por la hinchada Ya irían ganando Un lugar reservado Por la banda para Villans Puede ser el de la ventaja Salió ahí bien O son las manos Cari Medel Pasa en el córner Va para Kewel Por el campo de Kewel Se viene Gol Un partido Inspirado Para este joven Que pedazo De goleador Este equipo Ha acostumbrado A los aficionados A un juego De ataque Y eso es lo que están consiguiendo Mucho ataque Y goles Arranca ya La segunda mitad No hagas sufrir la gente Sin el árbitro Que suene el silbato Serginio Vest Gary Medel Le llega Icone Han regalado la pelota Juan Román Riquilme Atento Que puede venir Una transición rápida Rodrigo de Paul Ahí se miren El ataque Pinta bien esta Pero queda neutralizado Ante una muy buena defensa Se está animando Para irse arriba Pelota que por poco Se queda en el campo Una pena Y lateral Se queda adentro La pelota Sostiene el avance Ahora tendrán que ir a buscarla A ver que hace ahora Con la que tiene Monumental Es que Keylor Es un marciano ¿Qué pasó? Que no logró Sacarme en la pelota Se viene Gol Se aleja Son dos goles De diferencia Estos señores No es casualidad Este equipo Lo entrenó Durante la semana Y hoy Vemos ese fruto Qué lindo gol Hemos visto ya Cuatro goles Ahí la pizarra 3 a 1 Controla la pelota Se va metiendo En el campo contrario Entra bien Y se escapa La pelota La saque de manos Ahí va Messi Por el lateral Pero ha sido Verdaderamente Magistral La recuperación De la pelota 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 Gracias. Gracias.